El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, se ha reunido con su homólogo Polatko Zegniew Roux en los encuentros paralelos a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Wang afirmó que los dos países entienden y apoyan mutuamente en los asuntos concernientes a los intereses principales del otro, a la vez que ha reiterado la disposición de China a fomentar la cooperación en diversas materias, incluyendo los servicios de trenes de carga China-Europa, aviación civil, agricultura e inversión. Por su parte, Roux afirmó que Polonia se adhiere a la política de una sola China y apresa la consistencia de China en el mantenimiento de una política exterior de paz. Roux también expresó su deseo de que China desempeñe un papel importante en el establecimiento de la paz en Europa.